En realidad se cumplieron 30 años ayer, ¿no? Creo que fue. Ayer fue, claro, sí. En realidad no hay un día muy fijo porque se abarca Semana Santa. Exacto. Porque hablamos de la Semana Santa de 1987, cuando empezaron los primeros levantamientos militares, alzamientos contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Solo cuatro años tenía la democracia en aquel momento. Es de esperar, Sonia, que a partir del acto que se va a realizar hoy en el Consejo Municipal de Rosario, quede clara conciencia del rol que cumplió Rosario y la provincia de Santa Fe en aquel momento. Restaurando la democracia desde mecanismos institucionales. Estaba amenazada realmente la democracia. El entonces gobernador José María Bernet y el ex diputado nacional Changi Cáceres, Esteves Boero, del socialismo, bueno, Reviglio también del peronismo, muchos dirigentes de todos los partidos políticos, Caballero estaba allí ya como concejal, se juntaron en aquel momento y el gobierno de la provincia constituyó su sede en el Palacio Basalo, en la sede del Consejo Municipal de Rosario. ¿Por qué? Bernet lo explicaba en estos días, ayer estuvo aquí en Canal 5, en el programa de Pablo Feldman, decía, en Santa Fe no había clima. En Santa Fe había un obispo y había resabios de lo que él llamaba el partido militar. Por eso instaló su comando aquí en la ciudad de Rosario, lo fueron a ver varias veces Alfonsín y sacaron a la gente a la calle en defensa de la democracia en aquella semana santa, realmente angustiante para la democracia en 1987. Comenzaban los planteos militares por la ley de punto final y obediencia de vida, por los juicios a los jerarcas del proceso en aquel momento que instauró el gobierno de Alfonsín. Hoy se va a realizar ese acto aquí en el Consejo Municipal de Rosario. Tenemos a las Madres de Mayo como testigo de algo que no va a volver a suceder. Hace 30 años, el 19 de abril de 1987, el alzamiento militar de los Carapintadas hacía tambalear al gobierno de Raúl Alfonsín, que había recuperado la democracia 5 años antes. Por única vez en la historia institucional de la ciudad, el Consejo se erigió como sede de gobierno de la provincia de Santa Fe, constituyéndose en factor clave para la defensa del orden democrático. Lo que significa hoy es recordar un momento en que la clase política estaba totalmente unida y pudo superar lo que podía haber sido un golpe de Estado, que después se decidió decir que era un tema interno de las Fuerzas Armadas. Yo ratifico eso básicamente por los servicios de inteligencia que actuaron contra la ICE, la desvalorización de la marcha del ejército de Santa Fe a Buenos Aires, que dijeron no llegó, pero nadie dijo que fue el único ejército que salió, y el pedido de retiro que después hizo la ICE, que debe haber sido negociado con los Carapintadas. Rosario fue el eje de la resistencia, no solo por parte de un partido político gobernante, sino por parte de la totalidad de la ciudadanía que defendía el orden democrático vigente. Esto fue un epicentro de los principales, y diría que el otro epicentro se jugó en Capital Federal. Yo rescato eso entonces, fue la unidad monolítica del sector político, laboral, etcétera, etcétera, que salimos a garantizar la continuidad de esa democracia que había costado tanto poder recuperarla. La casa está en orden, fue el cierre de una Semana Santa, en la cual se temió por un nuevo golpe militar. Yo creo que fueron a un golpe de Estado para terminar con el juicio a las Juntas, que había llevado adelante Alfonsín. Cuando le pregunté a Alfonsín al día siguiente, que terminó todo este episodio, donde fueron las felices Pascua, la casa está en orden y no hubo derramamiento de sangre en Argentina, es de que este tema del punto final y la obediencia debida, que son dos leyes que yo no voté en su momento, estaban en la agenda de él antes de esta situación, porque formaba parte de su promesa de campaña, donde él establecía determinados niveles de responsabilidad. Eso me lo ratificó Rico, 14 años después de que el tema no había estado en discusión.